Bien amigos, el cafecito de hoy en el espacio estelar del día lo vamos a compartir con Rafael Paz, tal y como habíamos anunciado, el director ejecutivo de competitividad. Muy buenos días y bienvenido y salud. Muy buenos días, Javier. Para mí es un honor y un placer estar aquí en mi primera visita al día como servidor del Estado para venir a hablar de temas importantes como la gran alianza público-privada para impulsar a Dominicana Competitiva en el marco del Consejo Nacional de Competitividad. Bueno, el presidente Medina dijo que esto era una estrategia competitiva. Vamos a definir eso de una vez para que la gente se entere. Bueno, como los amigos televidentes conocen, en el día de antes de ayer fue juramentado el Consejo Nacional de Competitividad, que es un órgano público-privado encabezado por el propio presidente de la República e integrado por nueve funcionarios del Estado, dentro de los que se encuentran el ministro de la Presidencia, el administrativo, el ministro de Hacienda, el de Economía, Industria y Comercio, Turismo, Agricultura, el Centro de Exportación y Medio Gabinete. Y además, ocho empresarios de las distintas áreas, Pedro Brach, Eligia Bonetti, Felipe Vicini, Frank Rainieri, Luis Molina Checar, Fernando Capellán, también Manuel Enrique Tavares y Manuel Grullón. Bueno, hay muchos, te pasaría la mañana. Y además, un consejo consultivo muy amplio, integrado por los principales hombres y mujeres de negocios de la República Dominicana, con el objetivo de construir un gran plan que permita que República Dominicana no solo mejore en los índices de competitividad del Foro Económico Mundial y del Banco Mundial, sino que sea más fácil vivir y hacer negocios en la República Dominicana. En el día de antes de ayer, no solo se juramentó este Consejo Nacional de Competitividad, que es un hecho histórico, porque desde que fue promulgada la ley en el año 2006, no se había producido esta conformación, esta apuesta. O sea, 11 años. Exactamente. Y el presidente, haciendo lo que nunca se había hecho, ya lo puso en ejecución, sino que tuvo su primera sesión ordinaria, ya tomando decisiones específicas para que comenzaran a mejorar ciertos aspectos de la economía nacional. Dentro de las decisiones que se tomaron, se aprobó un reglamento de operaciones del Pleno del Consejo, donde una de las medidas de fortalecimiento importante del mecanismo es la decisión del presidente de que se reunirá cada 30 días. Y ya. Y abordará temas de gran impacto para mejorar el clima de negocios del país. Antes de ver como las líneas más importantes de esa discusión, o esa reunión, esa primera reunión que tuvo el Consejo ayer, en el tema de la composición, se hicieron públicas algunas críticas relacionadas con la no participación, o que no se tomó en cuenta a representantes de la micro y mediana empresa del país en el Consejo de Competitividad, un sector importante y que no fue considerado. ¿Qué pasó? Mira, Javier, qué bueno que me haces esa pregunta, porque me permites hablarte de todo este proceso de puesta en funcionamiento del Consejo de Competitividad. Como te dije, este es un mecanismo que desde hace 11 años fue creado por ley y que nunca se había puesto en toda su dimensión en funcionamiento. En la primera sesión se decidió que se iba a aprobar una estrategia que se denomina Dominicana Competitiva. Esa agenda tiene cuatro pilares esenciales. El primer pilar es facilitación de comercio, que lo que busca fundamentalmente es reducir todas las trabas de carácter burocrático que afectan el clima de negocios en la República Dominicana y crear condiciones para que sea más fácil la relación diaria con el Estado, tanto para los trámites de exportación como para todo lo relativo a la permisología, todo el tema de licencias, permisos, en la actuación y relación diaria con la administración. Rafael, disculpa. Más importante que los permisos, hay un factor, y es el hecho de que el Estado Dominicano, no sé cuántos más lo hacen, cobra impuestos por adelantado. ¿Eso no lo va a abordar esta dirección de competitividad? Todos esos temas que están vinculados a la facilidad de operar van a estar vinculados a la facilitación de comercio y de manera paulatina se irán abordando en la agenda de competitividad. Por eso, por ejemplo, todo este tema de la tarjeta de turista, que es algo que parece sencillo, pero que era lo que generaba esas largas filas en los aeropuertos, que duraban media hora, 45 minutos, y que generaban una especie de pequeño caos, o de gran caos en algunos momentos, fue abordado de inmediato. Y de manera paulatina, en estas sesiones que se estarán teniendo directamente con el presidente de la República, se irán abordando UCHI. El segundo pilar está vinculado al tema de más productividad y exportaciones. Y ahí se van a abordar temas relativos a la estrategia de exportación. Por ejemplo, ustedes han visto todo lo relativo a la estrategia del Caribe, que ha estado liderando el Ministerio Administrativo de la Presidencia y que coordina el Centro de Exportación e Inversiones de la República Dominicana, que ahora se va a llamar ProDominicana. Esto se va a extender a otros mercados. Ahora vamos a ver cómo vamos a diseñar una estrategia específica para tomar el mercado centroamericano también. Y vamos a hacer con otros mercados nuevos, potenciales, como Europa del Este. Esto se va a ir trabajando de manera paulatina también. Vieron, o el país ha visto, como por primera vez tenemos un catálogo de rutas comerciales para el Caribe. Había un mito de que República Dominicana no tenía conectividad con el Caribe. Y hemos mostrado al país cómo existen más de 27 rutas semanales con frecuencias determinadas. Y esto se ha puesto a disposición de los exportadores. Y es uno de los primeros productos que ha puesto el Consejo Nacional de Competitividad. Te voy a interrumpir otra vez. Sí. Eso es cierto. Ahora, en esos canales se ha demostrado la debilidad de nuestra economía. En el Derecafta, nosotros que tenemos la economía que más crece, nos están dando, hasta con el palo de trapear, las economías que crecen mucho menos que nosotros. Todos los demás centroamericanos. El intercambio comercial es favorable a ellos y en perjuicio nuestro. Lo cual indica que no es muy sana esa economía ni ese crecimiento. Y la razón es porque esos países tienen una estrategia determinada para el intercambio comercial con nosotros. ¿Dónde está el detalle? Que ahora nosotros vamos a desarrollar una estrategia particular para vencerlos. Y de eso trata la estrategia de competitividad de República Dominicana, denominada Dominicana Competitiva. Y por eso el gobierno ha querido forjar esta alianza público-privada para precisamente ponernos a tono y comenzar a transformar esa realidad. Esto lo que marca es un hito, donde el gobierno y el sector privado están diciendo basta ya. Y el tercer pilar entonces tiene que ver con el tema de innovación. La única manera en que podemos comenzar a vencer a nuestros competidores es si desatamos esa capacidad innovadora que tenemos los dominicanos, pero si la articulamos y la estimulamos. República Dominicana en los últimos 14 años apenas registró 15 patentes. Países como Chile registran 167 patentes al año. Suiza registra 400 patentes al año. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no innovamos. No, es que no hay una tendencia a que las innovaciones que los dominicanos inventan sean registradas. Entonces, ¿qué hay que hacer? O inversión en universidad para la investigación. Y estimular que las invenciones informales que hay por ahí sean efectivamente registradas y que haya un mecanismo de estímulo a que eso se convierta en negocio. Yo visité una empresa el otro día en Santiago, que se llama Everdoor, por ejemplo, que ellos han desarrollado sus propias máquinas para la fabricación de puertas. Eso es un ejemplo. Pero esas máquinas no están registradas. Entonces, tenemos que lograr que registren sus innovaciones y sus invenciones y que eso se convierta en un modelo de negocio para que esa innovación pueda convertirse también en un negocio de exportación en particular. Que no solamente haga negocio vendiendo puertas, sino vendiendo las fábricas de puertas. Correcto. Entonces, esa es parte de la visión. Y el señor presidente de la república agregó un cuarto pilar, que es empleo. Que es uno de los elementos esenciales de lo que será esta estrategia dominicana competitiva. Donde el sector público y el sector privado van a trabajar de la mano para construir la república dominicana de los próximos 25 años. En el año 2050, según las proyecciones, el país contará con una población de 35 millones de habitantes. Y nosotros tenemos el reto de construir las oportunidades para esa gran población. La cuarta revolución industrial impone unos retos extraordinarios para el país. Y tenemos que concentrarnos todos en construir las bases para insertarnos en un contexto internacional que cada vez es más agresivo y cambiante. No me ha dado respuesta al tema de la exclusión de la pequeña y mediana empresa del Consejo de Competitividad. Que es una crítica que se ha hecho pública. Y después otro aspecto, pero espero tu respuesta. Bueno, mira, precisamente, te hablaba de que estuve de visita en Santiago. Allá tuve una reunión con los dirigentes de las MIPIMES de Santiago. Y también estuve, antes de eso, en una reunión con CODOPIMES, donde estuvimos hablando de la creación de un comité de acción sectorial, que es una figura que prevé el reglamento del Consejo Nacional de Competitividad, un comité de acción sectorial para las MIPIMES, donde se integrarán a todas las entidades representativas del sector y se integrarán a las entidades del gobierno que están vinculadas a la operatividad de las MIPIMES para ir solucionando los temas vinculados al sector. Poner en operación un mecanismo como el Consejo Nacional de Competitividad es algo ciertamente, digamos, complejo, que lo hemos estado haciendo de manera paulatina y paso a paso. Y estaremos integrando a cada sector con sus particularidades en el momento indicado. Ya estamos trabajando con... Hay un factor, Rafael, que... Y todas las iniciativas del Consejo de Competitividad, a quien beneficiará en particular de manera más inmediata, porque son las que más sufren las dificultades del Estado, es a las pequeñas empresas y a los emprendedores. Hay un factor que se ha medido en el índice de competitividad global y que no sé si el Consejo lo está considerando, pero es un factor importante, y es el institucional. Y la República Dominicana en este índice aparece con serios problemas en aspectos vinculados al funcionamiento de la justicia, de una justicia independiente, a temas de corrupción y facilidades que se dan desde el gobierno para determinadas inversiones de manera irregular. Esos aspectos están siendo considerados por el Consejo de Competitividad. Mira, yo te decía o les decía al principio que una de las principales medidas que se tomó en la primera reunión del Consejo fue la aprobación del reglamento del Pleno del Consejo de Competitividad, donde se establecen las reglas de operaciones del Consejo. Es un reglamento que hace transparente el funcionamiento, que establece las reglas de las reuniones, los mecanismos de convocatoria, que establecen las atribuciones de la Secretaría, y hemos querido comenzar con un régimen institucional robusto, dando el ejemplo. La propia institución tiene un nivel de operación de transparencia muy alto. En los índices de la DGI, de la Dirección de Ética Gubernamental, tenemos un 100. Un poco para dar el ejemplo desde la casa. Ahora, en cuanto a la situación del Estado en general y los índices de competitividad en sentido general, yo quiero aprovechar para decir que hay un esfuerzo muy importante desde el Estado Dominicano por avanzar en este sentido. Bueno, hay iniciativas que durante este año se han estado impulsando con muchísimo énfasis. Uno de ellos es el portal transaccional del Estado Dominicano, donde ya ahora todo el sistema de compras y contrataciones pasa del sistema tradicional a un portal donde todas las instituciones tienen que, o van a ir paulatinamente, teniendo que gestionar sus procesos de compra a través de esta herramienta. Yocasta les ha hablado de eso a ustedes con muchísimo énfasis. Sí, las legislaciones están muy buenas. En la práctica, por ejemplo, la ley de compras y contrataciones, el anterior director de compras y contrataciones, las reformó con una orden ejecutiva para sacar de las reglas de licitación una cantidad de negocios como la compra de combustible, por ejemplo. Sí, está la legislación y es buena. El asunto es que después en la práctica es otra cosa. Sí. Pero hay un énfasis de la administración muy marcado y de los que estamos en las posiciones ejecutivas que tienen que ver con la operatividad de las cosas, principalmente en este caso en la dirección de compras y contrataciones, muy marcado porque las cosas mejoran. En este caso, el portal transaccional es un esfuerzo muy importante para que esa parte ejecutiva mejore Uchi. Y el llamado es a que apoyemos este tipo de medidas. Con todas esas reglas, mira, se hizo lo de la onza. Con todas esas reglas se hizo lo del CEA. Con todas esas reglas se hizo lo de Corden. Con todas esas reglas se contrató al lado de Brecht como se contrató. Con todas esas reglas los tucanos. Todas esas leyes estaban ahí. Esas leyes no son de antes de ayer. La respuesta es, y te lo digo yo, que acabo de llegar, y tú sabes que yo acabo de llegar y tengo seis meses. Sí, yo lo sé. No estaban ahí. Es decir, no es a ti que te apoya el cuestionado. La realidad es que no estaban ahí. El portal transaccional se acaba de aprobar hace un par de meses. Entonces, siempre será una lucha entre... Rafael, la ley de compra y contratación es de 2004. Correcto. De 2006. Pero siempre será, o sea, mejorar siempre será una lucha constante. Los mecanismos, y tú lo sabes, Javier. Tú has sido un abanderado de ir fortaleciendo la transparencia en el Estado. Todos estos mecanismos son una lucha constante. Entonces, este trabajo, eso que tú estás haciendo, Uchi, presionar, eso está bien, tenemos que seguir. Pero tenemos que apoyar lo que está bien y tenemos que seguir y tenemos que promoverlo. ¿Tú sabes por qué? Porque ese público que está viendo la televisión no puede perder la esperanza. Y tiene que saber... Entonces voy a presionar un chisma. Es correcto. Pero tú sabes que, independientemente de esa responsabilidad que tenemos, de presionar para que las cosas se hagan bien, tenemos una responsabilidad superior. Hacer que esos millones de dominicanos no pierdan la esperanza de que República Dominicana es un proyecto exitoso. Yo te conozco y estoy seguro de que tú estás inspirado en el propósito de mejorar las reglas de la transparación. Eso no me cabe duda. Y hay gente buenísima. Está Yocasta Guzmán, está Gustavo Montalvo. Están ustedes aquí en los medios de comunicación. Y tenemos que hacer un trabajo fuerte para que así sea. Y hay gente fajada para que eso sea. Yo te voy a decir algo. Yo estoy maravillado con algo que hay que promover para que la gente sepa. Y yo quisiera hasta hacer un reality show para que la gente vea cómo es que funciona el asunto. Porque yo quedé sorprendido. Hay algo que se llama las normas básicas de control interno de la Contraloría General de la República. Se llama NOVASI. Que es un sistema que ayuda a que las instituciones sean más transparentes. Entonces, tú tienes que ir ganando puntos en las NOVASI. Hay unas que están como en 25 instituciones que están en rojo. Pero en la medida en que tú vas fortaleciendo la transparencia, vas aumentando. Y tú te vas convirtiendo en una especie de órgano muy transparente, como si tú estuvieras en la bolsa de valores de los Estados Unidos. Entonces, eso te ayuda. Tú estás muy estandarizado. En la medida en que van avanzando las instituciones públicas, entonces, sus estándares aumentan. Tenemos que apoyar y conocer eso. Y tenemos que empujar para que las entidades públicas, principalmente las descentralizadas, mejoren en su puntuación en las NOVASI. Pero tenemos que lograr que la gente se empodere de eso. Te voy a decir una realidad que es un reto muy grande para ustedes. Para la dirección de competitividad. Ahorita te mencioné que en este país se pagan impuestos por adelantado. Están los anticipos. En lo que se refiere a los consumidores, los impuestos son inevitables. No se pueden evadir porque está en todo lo que compra, en todo lo que paga. Y además aporta la dos tercera parte de la recaudación del gobierno. Lo que pagan los pobres consumiendo. Y del otro lado, tenemos un incentivo. ¿Pero a qué? A los juegos de azar. Con todos los legisladores riferos que tenemos, es uno de los negocios que menos impuestos paga. Paga menos que los negocios productivos. Y por otro lado, ahora nos acabamos de enterar y exhorto a todos a que lean en el diario libre una información que tienen hoy, creo que es la principal, donde revela que una empresa canadiense de juegos de azar, de bancas, pero fundamentalmente de casinos, se pasó años sin pagar impuestos. Y ahora dicen que eso perimió, que ya no tienen que pagar 360 millones de pesos de impuestos. Es decir, un Estado que anda atrás de todo el que está produciendo un chele para cobrarle por adelantado, se le olvida cobrarle a los casinos. ¿Qué tú crees de la competitividad competitividad y el mejoramiento de las reglas de competencia? Bueno, que los países que son verdaderamente exitosos son aquellos que se fundamentan en el trabajo y en promover la generación de ingresos y de riquezas en el trabajo y en el desarrollo productivo de sus habitantes. Por eso estamos construyendo una agenda denominada Dominicana Competitiva, que irá creando las condiciones para aquellos que trabajan, los emprendedores, las pequeñas, las medianas empresas, produzcan mejor y en mejores condiciones. Y hay un compromiso del gobierno dominicano, del empresariado nacional, de construir las bases para eso. ¿Cuándo estará esa agenda? Esa agenda se está construyendo poco a poco. Hay cuatro decisiones que se han tomado. Está el tema de tarjetas de turistas. Sí. Está la decisión de crear el Comité Nacional de Facilitación de Comercio. Se tomó la decisión de eliminar el requisito de capital mínimo de las empresas, que era el más alto de toda la región. El 33% del PECAPITA había que pagar, había que establecer como capital mínimo para constitución de compañías. Ahora se llevó a cero. Es decir, que una persona sin capital ya podrá constituir su empresa sobre la base de su conocimiento. Y vamos a pasar a ser uno de los países de la región líderes en este sentido. Y en los próximos días se volverá a reunir el Consejo de Competitividad convocado por el presidente de la República para tomar varias decisiones más de impacto en estos ejes. Lo que quiero es enviar un mensaje al país de esperanza, de optimismo. Hay un compromiso del gobierno dominicano, del empresariado que forma parte del Consejo Nacional de Competitividad, de construir una agenda de esperanza, de optimismo, para que todo aquel que quiere trabajar, que quiere producir, que quiere generar riquezas, pueda hacerlo de manera legítima, de manera transparente. Porque tenemos un compromiso con ese 50% de la población que tiene menos de 25 años. Y nosotros estamos trabajando desde el gobierno ahora con mucha gente buena para generar esas oportunidades. Muchas gracias, Rafael Paz, director del Consejo de Competitividad. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Les invitamos a que mañana nueva vez, a partir de las 6 de la mañana, estén con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!